...pendidas para este choque en el Francini entre Danubio y Defensor. El que ataca es el equipo Violeta, el centro, las seguras manos de Seoli para defender el cero en el arco. Ahora es Danubio el que ataca, el desborde, Dalton lo va a poner en el área, el centro al segundo palo y también Tuja responde con seguridad.